Ya les había yo comentado acá que el Tratado con Estados Unidos, México y Canadá va a entrar en vigor el primero de julio de este año, en menos de un mes vamos a tener en marcha ya por fin el T-MEC. Y el T-MEC, a diferencia del Telecan, tiene un capítulo completo sobre las pequeñas y medianas empresas y nos pide, como parte de los compromisos que hemos establecido con nuestros socios, es tener una plataforma que informe de los apoyos que tenemos para las pymes. Y esto es lo que hoy nos va a presentar Ana Bárbara, esta plataforma que no sólo es para el T-MEC, sino es en general todos los recursos que en la Secretaría de Economía tenemos y otras dependencias para apoyar a ese sector tan importante de la economía mexicana.